...con su radio para cantar el verde, verde que ya comienza a mostrarse y el rojo que se va a apagar, ahora si largaron la última serie del sábado con Lucas Vanier adelante, con Pernia segundo, con Giacoponi que quiere, que quiere ser segundo y Giacoponi va y quedó por afuera Pernia y Pernia que ya comienza a pelear la posición con Emiliano Giacoponi perdió en la largada el galgo y lo atendieron a Lissi o se fue solito, pero ahí quedó en contramano el número 63 en los laterales para Lissi que largaba en el cajón número 7 y ahí va de Villalonga por un lado y por el otro Adrián Percase, viene el frenaje, aparece Vaniera y Pernia y también Fernández y dobla por afuera Maximiliano Bengarner y aquí está Silvente el último ganador en la clase 2 en la Pampa Matías Silvente que no tuvo una buena clasificación y tratará de recuperarse en los primeros metros ya transita en este sector, doblan hacia la izquierda y el saltito para Vaniera el auto multicolor, el número 5 en los laterales, ahí va el de las varillas doblando y viene Giacoponi muy cerquita y Fernández también cerquita del galgo Pernia Peugeot número 12, es uno de los aspirantes del título, mira ahí bajó una rueda al pasto tratando de buscar la parte interna del trazado Percase en el afán de superarlo a Fernández cuando aquí está Giacoponi muy cerquita del puntero le quiere cambiar la trayectoria y va por arriba del piano y puede cambiar la punta en cualquier momento porque no se escapa Vaniera, la cámara a bordo y de esta manera llegan a la chicana es el líder Vaniera, el que ya dobló hacia la izquierda y el que intenta es Gabriel Fernández y atención porque va el de Villalonga, estira, 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 estira Perca por afuera y a lo guapo le quiere ganar a Fernández y fueron al roce y fueron a la chapa el de Villalonga y Fernández que se cuida y va por afuera y sigue por afuera el peullón, el número 12 en los laterales para Percase en el último giro, aparece ya en el saltito, Moñira Giacoponi, Fernández y Percase que pudo y ahora le devolvió la gentileza a Fernández con roce incluido y fueron a la chapa otra vez Percase y Fernández que bien que defendió la posición Fernández, lo atacó Percase por donde pudo ahora son tres los que están peleando por la victoria y viene con la sirena, arriba el techo, le cambia la trayectoria, puede cambiar y va Giacoponi, medio auto a favor, la escuerda la tiene Vaniera, estira, estira, estira estira Vaniera, le cambia la trayectoria, la tijera y ahora, y ahora y ahora por afuera también el gago Pernilla, perdió Vaniera en los últimos metros está lejos la meta, es un pique la victoria sí señor, sí señor, ahí va Giacoponi, viene perdido atención, Maniera, Maniera que quiere, pero no puede bandera cuadro, ganó ganó Giacoponi en un final bárbaro, espectacular póngase de pie señores, aplaudan, aplaudan, aplaudan y no dejen de aplaudir, qué maniobra qué final en la clase 2 en esta última serie, Giacoponi qué maniobra te mandaste pibe, Emiliano Giacoponi se quedó con la última batería lo obligó al error a Lucas Vaniera que termina quinto una carrera que había dominado desde el momento en que se había apagado la luz roja, fijate que intenta por afuera, se pasa Vaniera terrible apenas, con lo justo, no pasa bueno, Jaffa y tal, entre los dos y ahí aparece entonces Giacoponi para ser el primero y decíamos, es un largo pique a la victoria porque hay muchos metros entre el curvón y la llegada aquí todavía había cambios posicionales fíjense en atrás fíjense la lucha por el cuarto lugar porque Percas le gana a Vaniera la posición por seis centésimas primero, segundo, tercero y la lucha, cuarto y quinto por seis centésimas es un pique a la victoria gracias gracias